¿Qué tal amables televidentes? Me encuentro desde el Parque Norte, donde la unidad educativa Parvulitos Traviesos está realizando una casa abierta. Hay 49 stands aproximadamente, lo que en esta mañana están ofertando información a todos quienes se acercan. Por acá nos ha llamado muchísimo la atención este stand, el cual está denominado el Vaticano. Podemos observar también los objetos que los estudiantes, los padres de familia, también han aportado para la presentación de este stand. Bueno, vamos a conversar acá con uno de los estudiantes. Hola, ¿cómo estás? Me ayuda con tu nombre. Fernando. Fernando, ¿me puedes decir de qué se trata tu stand? De la Basílica de San Pedro. ¿De qué nos puedes tratar acerca de la Basílica de San Pedro? De la Basílica de San Pedro es un templo católico más grande del mundo, donde está el Papa Francisco. Ahí fue enterrado el primer Papa, San Pedro y uno de los doce apóstoles de Jesús. ¿Tú me puedes decir, tú estás vestido de qué? De sacerdote. De sacerdote. ¿Y el que está a tu lado? El... ¿Qué puedo decir? El Papa Francisco. Perfecto. ¿Cómo te puedes ayudar? ¿Me puedes ayudar con tu nombre? Ricardo Giménez. ¿Y a tu estado de qué es que te presentes? Del Papa Francisco. ¿Y cuál es la información que nos podrías dar del Papa Francisco? Que el Papa Francisco... El Papa Francisco en la actualidad se llama Francisco Bergoglio, que... que... que él es un... él es un... es un buen señor, es un sacerdote. ...el Papa Francisco, como observamos, nuevamente lo decimos, todo lo que los estudiantes y padres de familia han tomado por detalles el realizar para esta mañana. Por acá pues también tenemos a... el país de Rusia. Hola, me ayudas con tu nombre, por favor. Me llamo Jordi Bravo. ¿De qué nos puedes hablar tú? ¿De qué se trata este estado? De lugares turísticos de Rusia. ¿Qué nomás nos ofrece Rusia? De... de la Catedral de San Basilio, Museo de Hermitage, Tlenin de Moscú... Este también... Valle de Heisler, este... también... El Transsiberiano, nada más. Perfecto, entonces esto es lo que nos ofrece respecto al país de Rusia y ahora nos vamos a ir justamente a Sudamérica. ¿Me ayudas, hola, por favor, tu nombre? Buenos días, mi nombre es Dayana Cabrera y voy a hablar sobre la flor y fauna. ¿La flor y fauna de? De Argentina. La flora, la vegetación natural de Argentina, varia enormemente en funciones de los diferentes climas y regiones topográficas del país. En la cálida y húmeda región del noreste abunda la vegetación tropical con árboles como la palmera, el palo de rosa, el palo santo, las acaradas y el ceibo. En la pampa, las hierbas son la principal variedad de flora autóctona. En sequía, como el eucalipto, el psicómodo, la lama y el ceibo. La fauna, entre los orígenes de Argentina están el tatu carreta, se caracteriza por llevar una armadura sobre su dozo y su costado. El guamule es uno de los animales más grandes y robustos de color café y cambia de tonalidades según el clima. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto es lo que nos ofrecen acerca de Argentina y por acá también pues nos van a hablar acerca nuevamente de Rusia. Nuevamente pues vamos a regresar al stand de Rusia. Ella está vestida pues como así, la vestimenta pues de todas las rusas. ¿Cómo estás? ¿Me ayudas por favor con tu nombre? Yo me llamo Ana Igueracocha. Perfecto, ¿y de qué se trata tu tema? Sobre Rusia, flor y fauna. Perfecto, díos. Los bosques de Rusia tienen el 47% del suelo ruso. La mayor parte pertenece a la zona asiática de Rusia, del territorio forestal ruso. Constituye alrededor de una cuarta parte de los bosques mundiales rusos. Aquí la fauna está formada por el búho blanco, el tigre siberiano y el oso pardo. Y aquí está el lobo y el alfa. En el extremo oriente sigue creciendo las montañas y los montes. Aquí está Altaeski, está en medio de Rusia, un río grande que tiene gran variedad de aves. Aquí está la flor nacional de Rusia, que se llama Campanul, Campanul, Campanula. Y acá está la taiga, quien ofrece una gran variedad de aves como el búho blanco y el ruiseñor. Y aquí está Siberia, donde están las liebres blancas, el búho blanco. Gracias. ¿Me recuerdas tu nombre? Ana Igueracocha. Perfecto, muchísimas gracias. Estas son las expresiones de todos los estudiantes que el día de hoy están realizando sus exposiciones justamente acá en el Parque Norte en esta mañana. Bueno, por acá los estudiantes están emocionados, nos están llamando, aún están. Y bueno, lo vamos a visitar acá a Brasil, al país carioca. ¿Qué nos ofrecen los niños? Buenos días. Muy bien, para desarrollar nuestro futuro y saber de la naturaleza y muchas cosas más. Perfecto, ¿qué país es el que están ustedes? Brasil. Perfecto, ¿qué más nos puedes hablar de Brasil? Que siga adelante, que lo que le pasó a su equipo no es para que se quede. Perfecto, ¿me recuerdas tu nombre? Ariel Atudillo. Perfecto, Ariel, esto es lo que nos dice respecto al último incidente que tuvieron el equipo brasilero. Muy emocionados los estudiantes, más que nada, demuestran el conocimiento que tienen en esta mañana. Vamos a continuar recorriendo porque en la parte posterior del parque también se encuentra esta, como lo habíamos mencionado, 49 carpas informativas son lo que la Escuela para Bolitos Travieso el día de hoy ha ofertado. Este es el informe que les traigo desde el Parque Norte. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.